Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no entiendo, pero no pasa nada, porque entiendo que hay cosas que no entenderé y no pasa nada, no pasa nada. Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? 22 de marzo de 2023. Y aquí tenemos, substrate, ahí, sube al cierre de la sesión, ya ha cerrado la sesión, un 50%, un 50%. Esto, bueno, en microcaps, en empresas con poca liquidez, se puede entender lo que no entiendo y no he visto una noticia que debería ser una notición, es el volumen que ha hecho, no entiendo cómo ha hecho tanto volumen. Y oye, me alegro que las empresas negocien mucho volumen en bolsa y si encima suben un 50%, perfecto, pero aquí lo vemos. ¿Cuánto ha hecho este 22 de marzo de 2023? 4 millones y medio de euros. 4 millones y medio de euros. Es que ha hecho más volumen que Robi o Acerinox, dos empresas que cotizan y forman parte del IBEX 35. ¡Una locura! ¿La cuestión ha comunicado algo? No, no ha comunicado nada. Supongo que algo tendrán que decir porque una cosa es que suba un 50% y eso se puede entender y otra cosa es que suba un 50% con 4 millones y medio de euros de volumen de negociación diaria. Fans de las microcaps. Aquí vemos información privilegiada, nada. En el apartado de información privilegiada, nada. Y en el apartado de otra información relevante, nada. Volviendo al volumen, es que ha hecho la mitad de lo que capitaliza en un día. Capitaliza en 9.700.000. Hay que sumarle este 50%, que no se le suma. Esta parte todavía no se ha sumado aquí. 9.760.000 euros de capitalización y negocia 4 millones y medio. Bueno, otra empresa que ha subido hoy un 20% y ha negociado 566.000 euros, el Intercity. Podemos decir, casualidad que hayan entrado en el índice IBEX Growth Market 15, el selectivo del BME Growth. Casualidad que hayan entrado esta semana. Bueno, no creo que sea la justificación que hayan entrado estas dos empresas en el índice selectivo IBEX Growth Market 15 y hayan subido tanto con el volumen que han subido. También es cierto, vienen de caer muchísimo. Han caído muchísimo y esto es una jornada aislada, pero lo que me impresiona es el volumen que han hecho. Muchísimo volumen. La otra empresa que ha entrado en este índice es Energy Solar Tech, que ha hecho 200.000 euros. Bastante volumen, 200.000 euros para una empresa del BME Growth, pero es que capitaliza en 209 millones. Aquí ya, aparte que ha subido un 0,33%, el tema es que ese volumen con ese tamaño es más razonable. Lo que no es tan razonable es el volumen que han negociado según, sobre todo, el tamaño que tienen, que lo vemos aquí, Intercity 2.200.000 euros de capitalización y Substrate 9.760.000 euros de capitalización. Y han negociado, volvemos al tema del efectivo, 4 millones y medio, Substrate y 566.000 euros Intercity. Bueno, más noticias. La firma catalana Muter Ventures comienza a cotizar en Euronex Access. El Euronex Access es una especie de mercado alternativo para pymes, pero está un estado inferior a lo que es el BME Growth o el Euronex Growth. El Euronex Access puedes hacer un listing sin ampliaciones de capital, sin apenas requisitos, sobre todo comparándolos con los requisitos que te piden para cotizar en un BME Growth, Euronex Growth. Es básicamente poner a cotizar una compañía. Tiene el sello de empresa cotizada, pero, bueno, puede haber prácticamente que sea nulo la dispersión del capital, que haya muy pocos accionistas, que no se negocie nada, se piden muy pocos requisitos, pero es como es una especie de premercado, para entendernos. Pero, bueno, tiene el sello de cotizada y en Euronex tienen tres niveles, Euronex Access, Access Plus y el Growth, que sería como el BME Growth, el Euronex Growth, como el BME Growth en España. Bueno, pero tenemos la noticia que hoy una empresa española ha tocado la campana en Euronex, en París. La firma catalana, Muter Ventures, ha debutado en el mercado Euronex Access París, el índice de pequeñas empresas del mercado francés, y se ha convertido en el primer Venture Builder, factoría de empresas emergentes, español, en cotizar. Aquí tenemos la noticia. Algunos datos, pues bueno, pone mediante listing los 7 millones de acciones que tiene, precio 3,3 euros, capitalización 23,7 millones. ¿Qué hace esta compañía? Pues las operaciones de la empresa, que inició su andadura en Barcelona en 2018, van desde la formulación de ideas de sociedades conjuntas hasta la obtención de ayuda financiera con un principio rector, centralizar todos los elementos y recursos que una nueva empresa necesita para tener éxito. Bueno, la cuestión. Empresa Venture Builder, factoría de empresas emergentes, de startups, que sale a cotizar y que lo hace, en este caso, en el Euronex Access, en París. Otra noticia interesante, bueno, resultados de la Eternal Mentis, que aquí hay algo, llamémoslo curioso, porque por un lado, tenían pensado facturar 4.800.000 euros y facturan 1.700.000, menos de la mitad. Por un lado, como digo, es algo curioso, podemos decir, joe, qué cortos se han quedado en facturación, en las previsiones, menos de la mitad, 1.700.000 sobre 4.800.000 previstos. Vamos más abajo a la cuenta de pérdidas y ganancias y vemos que se esperaba un EBITDA de 421.000 euros a Eternal Mentis, empresa de inteligencia artificial, para entendernos. Se esperaban pérdidas en EBITDA cuando han conseguido beneficios de 1.300.000 con 1.700.000 de facturación. EBIT, 2.800.000 de pérdidas, se esperaban, han tenido 700.000 euros de beneficio. Y resultados antes de impuestos, 3.400.000 euros de pérdidas, se esperaban y han ganado 238.000. Todo esto se debe a que han retrasado el crecimiento, han retrasado muchas inversiones y, bueno, la compañía, a día de hoy, por estos números, es rentable a nivel de EBITDA, EBITDA y resultados antes de impuestos, pero es mucho más pequeña de lo que se esperaba. Por lo comentado, había una serie de proyectos en los que iban a entrar, financiación, gastos muy potentes, que luego se buscaría la rentabilidad, pero que hacían engordar mucho la compañía y hacerla que tuviera un tamaño que creciera mucho en poco tiempo, pero esto es lo que pasa muchas veces, sacrificando rentabilidad, teniendo pérdidas y, bueno, construyendo un proyecto que debía ser rentable a los años. A día de hoy todo eso se ha retrasado y la foto es mucho mejor, más bonita la foto de 2022. Sin esas inversiones, sin esos gastos, porque es rentable, pero a nivel de tamaño se queda muy por debajo de lo esperado. Bueno, pues nada, como siempre, recordaros, superfans, o si os queréis hacer superfans, tenéis un vídeo con la elegida, quién es la elegida, con una fecha importante, bueno, dos fechas importantes para los inversores o accionistas potenciales inversores en Guillemot, una empresa española también, otro vídeo sobre una empresa española que quiere cotizar en el BM Growth y más vídeos. Ahí los tenéis en la membresía de los superfans de las microcaps. Gracias a todos por estar ahí, por compartir y por comentar. Seguimos, fuerza y ánimo. No queda la otra. Vamos.